El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Gracias Colosenses capítulo 1 verso 27 Cuando lo tenga diga amén Hoy la gente ni la Biblia usa porque anda la Biblia en el celular Pero en mi tiempo era otra cosa hermano Ya cuando uno está viejo es diferente la cosa ¿Estamos ahí? Toca flaco dale 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 eso Dice el verso 27 está hablando el apóstol Pablo A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria De este misterio entre los gentiles Diga conmigo misterio entre los gentiles Que es Jesús en vosotros la esperanza de gloria Verso 28 A quien anunciamos diga conmigo anunciamos Diga conmigo amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría A fin de presentar diga conmigo presentar Perfecto a Jesús a todo hombre Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él La cual actúa poderosamente en mí Levante su manita si puede Y póngasele en el hombro al que le queda cerca Y dígale padre Abre los ojos del entendimiento De este hombre o esta mujer Para que pueda entender esta tarde Si él logra entender Valió la pena esta reunión En el nombre de Jesús Siéntese si puede Si va a ir al baño no vaya Si usa celular póngalo en vibrador Porque si Dios le va a hablar no va a ser por el celular Y toque el que le queda cerca y dígale Dios quiere hacer algo en este día Entonces si tiene Biblia Levántela Y diga conmigo Esta es mi Biblia Fuerte Esta es mi Biblia La palabra de Dios Yo soy Lo que mi Biblia dice que yo soy Yo tengo Lo que mi Biblia dice que yo tengo Y yo puedo hacer Todo Lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer En este día Recibiré la palabra de Dios La semilla incorruptible de fe Transformará mi vida para siempre Fuerte Ella es buena semilla Yo soy buena tierra Estoy a punto De entrar En un nuevo nivel De autoridad De revelación Y de comprensión Por el poder De la palabra De Dios A su nombre Sea la gloria Levante su mano arriba Si puede Pregunto esta tarde He estado hablando Sobre esto En los últimos meses Y los últimos dos años Sobre esto Oro a Dios Para que usted esté aquí ¿Qué debería de pasar? ¿Qué debería de ocurrir? Para que al final Del camino Usted y yo Podamos levantar las manos Y decir Terminé mi vida Con éxito Número uno Anote si puede Si dentro de la expectativa divina Si dentro de la eternidad Que Dios planeó Si dentro del diseño eterno Al final Usted y yo Terminamos lleno de plata Lleno de casas Lleno de propiedades Lleno de muchas cosas Pero no cumplimos Con la expectativa Predestinada por el Padre Usted y yo Seremos un fracaso En esta tierra Si al final del camino Usted y yo No cumplimos Con la expectativa De Dios Habrá un problema serio No sé si me escucha Toque el que le queda cerca Y dígale Hay un diseño Que el Padre Predestinó Desde antes De la fundación De los tiempos Tóquelo Porque no le entendió Nada Dígale Si antes de morir Usted y yo No cumplimos Con la expectativa divina Usted y yo Habremos sido Un fracaso Para el reino De Dios En esta tierra Para nadie Es un secreto Que la ignorancia Se comió Generaciones Para nadie Es un secreto Que le damos Un peso De desgracia Un peso De miseria Un peso De ruina La ignorancia Nos atrapó Por años La buena noticia Es que cuando A una generación Se le abren los ojos Del entendimiento Al abrirse los ojos También les impartida Una porción De vida Y de luz Sobre la tierra De los vivientes Para nadie Es un secreto Que la ignorancia Es la madre De todas las desgracias Pero la luz Hace Que hasta los ciegos Puedan caminar En medio De la vida El que está vivo Por lo menos Dígale Luya Levante su mano Arriba Y diga Conmigo La buena noticia Es que la luz Tiene el poder De quitar Las tinieblas Sobre la tierra Sacuda El que le quede cerca Y dígale Hay una dimensión De autoridad Que ha sido Delegada Por el Dios De los cielos El que está aquí Por lo menos Diga Ayayay A su nombre Sea la gloria Cuando leí El Espíritu De los Colosenses Empecé a entender Cosas El que tiene oídos Para oír Que oiga El apóstol Pablo Usa tres palabras La primera palabra Que usa es Anunciamos La segunda palabra Es amonestamos Y la tercera palabra Es presentar La primera palabra Es anunciamos Levante la mano arriba La palabra anunciamos Significa Traer de arriba Sacar de los lados Completar Al que está escaso Sacudirlo Hasta que se complete Y deje de ser mediocre La tercera palabra Es amonestaros La palabra amonestaros Es traer La memoria pasada Para que tú recuerdes Que tú no eres dominicano Porque el problema Nuestro es Que estamos Demasiado Pegados A esta tierra El apóstol Pablo Dice El problema De ustedes No es Lo que recuerdan Cada día Es lo que ustedes Olvidaron De donde ustedes Venían Porque el problema De ustedes es Que si se van Para Nueva York Se llevan Un poco De plátano Porque les gusta Seguir comiendo Mangú El problema De ustedes Es que ustedes Olvidaron Que ustedes Son ciudadanos Del reino De los cielos Que de donde Ustedes vienen No hay miseria No hay desgracia De donde Ustedes vienen No hay nacionalismo Ni hay patriotismo Lo que hay Es un reino Inconmovible Al cual Ustedes Pertenecen No los oigo Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Es El problema De ustedes Es Que lo que Tienen que olvidar Es lo que Recuerdan Todos los días Todavía No has superado El divorcio Todavía No has superado Que el tipo Te dejó Plantada En el altar Todavía No has superado Que tu padre Y tu madre No eran buenos Todavía No has superado La violación Todavía No has superado La traición El problema Grande de ustedes Es que lo que Deberían de recordar Es lo que olvidaron Ustedes olvidaron Que su realidad No empezó En este planeta Su realidad Empezó En la eternidad Y de donde Ustedes vienen No existe La desgracia Ni la miseria De donde Tú vienes No se sube El ácido úrico De donde Tú vienes No existen Plaga De donde Tú vienes No se suben Los triglicéridos De donde Tú vienes Por eso Tú sales De un culto Y tú dices El culto Fue poderoso Pero algo Falta Porque tu espíritu No está Habituado A esta realidad Tu espíritu Está habitado A la gloria Del Dios Todopoderoso Sacude a alguien Si puedes Sacúdelos Si puedes Y dile Si hay algo Que el diablo Tiene problemas Sacude a cuatro Porque no te están Entendiendo nada Dile Si hay algo Que el diablo Tiene problemas Es cuando un hombre Sacude a alguien Y dile Tú no le puedes Decir a un pez Que respire Debajo del agua Eso no está En el diseño De él No le puedes Decir a un pájaro Que cante Como si fuera Un perro Porque no está En su diseño No me pidas A mí Que me arrastre Porque no está En mi diseño En mi diseño Está caminar Sobre serpientes Y escorpiones Tengo el poder De ordenarle Al paralítico Que camine De decirle Al muerto Que viva Tengo el poder De reírme Del infierno En su cara Sacude a alguien Porque no te entiende Sacude a alguien Por eso el apóstol Pablo dice Yo me voy a esforzar Voy a gastar Mi vida Voy a perder Lo que haya que perder Porque los voy a sacudir Los voy a repletar Los voy a traer De allá Los voy a traer De aquí Los voy a sacar Del hueco Donde están metidos Hasta que ustedes Recuerden Quienes ustedes eran El problema De ustedes Es que andan buscando Un predicador Para que les ponga La mano encima Usted anda buscando Profecía Ustedes olvidaron Que ustedes vienen Con una palabra Profética Desde la eternidad Y esa palabra No está en la boca De ningún predicador Está en el código Que está escrito En tu espíritu Se vale gritar Se vale gritar Se vale gritar No los oigo Se vale gritar Dale más fuerte Que no te oigo Pregúntale Pregúntale Que te queda Cerca Quien eres Sacude Lo que sea De las orejas Y pregúntale Quien eres Si el marido Suyo Está a la par Suya Pregúntale Quien eres Si tu no sabes Quien eres Te dejo durmiendo En el patio Esta noche Porque no quiero Dormir con un hombre Que no sepa Quien es Quien eres Quien eres Pastor Yo soy hijo de Dios Esta Biblia Dice en el libro De Job Que éramos hijos De Dios Desde la eternidad Quiere decir Que somos hijos De Dios Por predestinación Somos hijos De Dios Por creación Y somos hijos De Dios Porque nos compraron Con la sangre De Jesús Le pertenecemos Tres veces Al Dios De los cielos Yo soy Y lo digo Con mucha humildad Soy consejero Para cuatro presidentes En Latinoamérica Y es un caos Cuando tu le preguntas A un político Que se supone Que tiene doctorados Y le preguntas Quien eres La mayoría No sabe Quienes son La mayoría No saben Quienes son No yo soy médico No discúlpame Esa es tu profesión Quien eres Necesito saber Quien eres Si tu sabes Quien eres Cuando salgas De este lugar Algo va a ocurrir En las calles De esta ciudad Si a ti Se te revela Quien eres Algo va a pasar Esta noche En Santo Domingo Algo va a pasar En San Cristóbal Algo va a pasar En Baní Algo va a pasar En Asua Algo va a pasar En Barahona Algo va a pasar En Higüey Algo va a pasar En Océ En Samaná Algo va a pasar Y agarra Y agarra de las horas En el que te quedas cerca Y dile La iglesia No se edifica Con pecadores Arrepentidos Dile Eso no es cierto Dile La iglesia Se edifica Con santos Que recuperaron Su memoria Y se dieron cuenta Quienes eran Antes de llegar aquí La gente pasa Al altar Y dice Voy a contar Un testimonio Es que yo era borracho Eso no es testimonio Esas son obras De la carne Este libro dice Que el testimonio De Dios Está escrito En tu espíritu El testimonio De Dios No tiene que ver Ni con adulterio Ni con ese montón De mugre De esta tierra El testimonio De Dios Es que cuando un hombre Reconoce Quien es Por eso es que Gedeón Está metido En una cueva Y Gedeón Sabe que es un cobarde Pero Dios le dice Varón es forzado Y valiente Y cuando Dios Le habló Al tipo Se le despertó El guerrero Porque descubrió Que no era un cobarde Sino un guerrero Hay que salir De la cueva No se si usted Me escucha Cuando a ti Se te activa La memoria pasada Tú no esperas Que termine El desierto Porque al igual Que Ismael Tú prosperas En el desierto Cuando a ti Se te activa La memoria pasada Tú no esperas Que la tormenta Se termine Yo me bajo De la barca Y camino En medio De la tormenta Cuando a mí Se me activa La memoria pasada Me salgo Del camino Como Bartimeo Y me confiaba Ay, ay, ay Levanta la mano Arriba Y grita conmigo Estoy vivo Grita conmigo Tres veces Estoy vivo La próxima palabra Que el apóstol Pablo usa Es la palabra Presentar Diga conmigo Presentar La primera Es anunciamos La primera Es anunciamos Yo lo voy a Completar Lo voy a Sacudir Lo voy a Sacar De esa mentalidad Hispana Lo voy a Sacar De esa mugre Lo voy a Sacar Porque ustedes Viven en un Planeta Donde se le rinde Pleitesía A la mediocridad Aquí se le rinde Pleitesía A la gente Que no sirve Para nada Pero Pablo Dice Lo voy a Sacudir Hasta que Ustedes Estén Completos Y recuerden Quienes eran Pero la tercera Palabra Es poderosa Porque la tercera Palabra Es Levante Su mano Arriba La tercera Palabra Es presentar Y la palabra Presentar Significa Ustedes Necesitan Una experiencia Traumática Que los haga Caer en un Sueño Profundo Como el Sueño Que tuvo Adán En el Libro De Génesis O como la Experiencia Que tuvo Jesús En el Madero En el Calvario De Gordón Para que Ustedes Se les Salga La Idoneidad Que tienen Por dentro Diga Conmigo Idoneidad Grítelo Más fuerte Idoneidad Hay una Versión Antigua Que dice Que Jesús Dijo Es necesario Que yo vaya Al Calvario Para dormir Para que el Padre saque La idoneidad Que está guardada En mí Que es la Iglesia El que tiene Oídos Para oír Que oiga No No Los Oigo Alguien Puede decir Aleluya Levante Su Mano Conmigo Y diga La memoria Pasada No tiene Nada que ver Con aprender Versículos Bíblicos La memoria Pasada Tiene Que ver Con la Preexistencia La memoria Pasada No tiene Que ver Con tu Ministerio En la Tierra La memoria Pasada Tiene Que ver Con tu Oficio En la Eternidad La memoria Pasada Tiene Que ver Con los Destellos de gloria, la memoria pasada tiene que ver con la grandeza del omnipotente, la memoria pasada tiene que ver con hombres y mujeres que no viven por el que dirán, porque caminan por el designio de la boca del Dios viviente a su nombre sea la gloria alguien tiene que levantar sus manos cuando usted lee la Biblia libro de Génesis cuando usted lee la Biblia usted se da cuenta permiso estoy gritando mucho pero bueno, ni modo con este ambiente cualquiera es buen predicador está muy, dejaron muy prendido esta cosa me gustó la canción, aunque más me opriman, no puedo cantar porque quedo mal parado están aquí levante su mano y diga conmigo la Biblia dice que el que dijo que no era bueno que estuviera solo fue Dios no Adán Adán podía seguir solo Adán no tenía problemas de soledad Adán no padecía de depresión Adán no tenía problemas Adán vivía solo y estaba bien porque estaba completo el que inauguró la necesidad fue Dios y Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo por eso le haré ayuda idónea porque estar solo era estar completo pero el estar completo no te hace operativo lo único que te da operatividad es la idoneidad ahora el que tiene oído agarres porque voy a predicar todo eso era una pequeña introducción estoy caliente esta noche así que alabe a Dios si puede diga conmigo idoneidad dígalo fuerte idoneidad dígale que está la par suya el problema de este planeta es que tenemos hombres muy ungidos pero no tienen idoneidad tenemos ministerios poderosos pero sin idoneidad lo que Dios le está diciendo Adán es tú estás lleno de semillas pero esas semillas no tienen el poder de germinar hasta que no tengas un vientre profético para que ese vientre pueda parir las semillas que tú tienes yo he levantado ocho iglesias en diferentes países nunca me interesó el sonido nunca me interesaron los que cantan nunca me interesó nada lo primero que levanté fue intercesores porque la intercesión es la que hace que muchas cosas empiecen a caminar nunca estaré de acuerdo con los pastores que las intercesoras son otras hermanas la primera intercesora de un ministro debe de ser su propia esposa la primera intercesora debe de ser ella para que ella pueda parir las ideas que el hombre tiene de parte de Dios no usted no me oye yo viajo alrededor del mundo y la crisis más grande que veo en este planeta en ministerios poderosos pero sin intercesores usted va a las iglesias nadie ora usted va a las iglesias entonces después la gente dice el pastor se enredó con la fulana es normal porque donde no hay intercesores no hay atalaya sobre los muros las zorras pueden entrar y pueden destruir la viña que Dios ha levantado no usted no me está escuchando alguien tiene que decir aleluya parece que el problema de esta tierra se llama idoneidad diga conmigo idoneidad usted va a los estadios la gente se convierte por miles pero usted va el domingo a buscarlos a la iglesia y no hay uno usted va a los grandes conciertos pasan miles va el domingo a la iglesia no hay uno y la pregunta es por qué porque a menos que haya idoneidad las semillas no serán fértiles levante su mano y diga conmigo la idea no es un ministerio completo la idea no es una iglesia completa la idea no es un ministro completo sacuda al que le queda la idea no es una congregación completa sino que sea operativa dígalo más fuerte dígalo operativa operativa no los oigo diga operativo dígalo más fuerte operativo por eso agarre al que le queda cerca agárrelo fuerte y dígale yo creo que mi memoria pasada se está activando por eso de nada sirvió dígalo con fuerza de nada sirvió que yo decir que yo no tenía futuro que yo era uno más del montón de nada sirvió la gente dijo que yo no llegaría a ningún lugar de nada sirvió lucharon contra mi vida lucharon contra mi familia lucharon contra mi ministerio me cerraron toda la salida me miraron de lejos para ver lo que yo haría se rieron dijeron que no me levantaría pero ellos olvidaron que yo tengo un Dios que cuando yo abro mi boca los ángeles guardan silencio y Él se levanta de su trono alguien tiene que decir aleluya me causaron mal dijeron que jamás llegaría alguien tiene que decir yo vi al enemigo luchando vi los demonios gritando vi al diablo vi los brujos vi las brujas todo mundo opinaba y decía que no llegaría pero de nada sirvió porque yo soy un escogido soy una escogida estoy sellado con un sello corporativo la gloria de Dios está sobre mi vida nací para caminar sobre los miedos sobre las angustias tengo el poder de reírme de las circunstancias tengo el poder de cantar cuando otros no cantan de dar gloria cuando otros no dan gloria que alguien levante su mano y dígale aleluya levante su mano toque al que le queda cerca y dígale cuando la memoria pasada se activa entonces agárralo aunque sea de las orejas y dígale nadie me va a parar nací para vencer y si alguien me abandona Dios me recoge todavía Dios tiene sorpresas van a tener noticias en los próximos tres meses de mí van a saber que el Dios que me llamó a mí no me llamó en una iglesia Él me llamó desde la eternidad Él puso su gracia sobre mi vida Él puso su favor sobre mí ay 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 no los oigo toca cuatro si la fe te alcanza y dile te tengo noticias saque el celular porque yo creo que esta noche se interrumpieron juicios creo que habían cosas que tenían que pasar que no pasaron creo que hay brujas y brujos que están en problemas porque creo que ha comenzado un tiempo profético sobre mi vida y sobre mi casa si hay algún dominicano aquí prendido póngase de pie el que no se pone de pie es costarricense el Señor reprenda al diablo agarre a alguien y dígale agarre a alguien fuerte y dígale te tengo noticias en este año no comenzó un año comenzó una década y será una década profética me llama la atención Josué porque dice que Josué está en medio de una batalla y cuando él va caminando se encuentra con un ángel que viene con una espada desenvainada eso quiere decir que cuando tú vas a entrar en la guerra ya Dios viene de la guerra porque Dios no te mete a ti en nada que el primero no ganó para ti sacuda al que le queda cerca y dígale según la numerología el número uno significa Dios y unidad el número dos significa resurrección perdón el número tres resurrección el número cuatro la tierra el número cinco la gracia el número seis número de hombre el número siete perfección el número ocho nuevo comienzo el número nueve madurez el diez plenitud divina el once caos total el doce gobierno pero dicen los los judíos que cuando el dos tiene un cero entonces el valor numérico cambia ay 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 estos bosqueos como que se quieren quedar aquí Dios mío demasiado caliente sacuda el que está a la par suya díganle el número veinte significa provisión significa alineamiento significa doble porción década de acuerdos década de alineamiento doble compromiso no usted no me está escuchando si alguien es vivo va a tener que sacudirse porque en estos tres meses que viene si yo soy profeta de Dios pasará si no pasa no soy si en los próximos tres meses el Dios de este libro no te deja con la boca abierta yo no soy profeta Dios te va a sacar del anonimato Dios te va a sacar del desierto Dios te va a sacar de la crisis Dios te va a meter en una tierra diferente te va a hinchar el territorio te va a hinchar el camino gente que se levantó tendrá que caer porque Dios no se está no los oigo levante la mano grande agarre algún cachetón que tenga cerca y dígale según Isaías 61 7 empieza el tiempo de la doble honra dígale conmigo doble honra según Deuteronomio 21 17 dice que la herencia sería del primogénito pero cuando uno lee el libro de los hebreos dice que tú y yo somos los primogénitos de la casa de Dios le tengo noticia a un dominicano que diga yo le creo el Dios de los cielos si yo soy profeta de Dios en los próximos tres meses gente que se había levantado va a tener problemas serios Dios me mostraba esta madrugada altares brujas y brujos cuanta basura en contra de tu ministerio pero el Dios de los cielos dice que en vez de confusión viene doble honra doble gloria doble poder doble manifestación milagros le doy 30 segundos si quiere gritar grite sacuda a alguien y dígale comienza una temporada según Job 42 10 se llama la ley de la pérdida y la ley del incremento si hay alguien aquí que ha perdido algo levante una mano si hay alguien que ha perdido dos cosas levante dos manos si hay alguien que ha perdido tres cosas levante un pie le tengo noticia la ley del incremento dice que cuando todo se perdió entonces Dios te recupera el doble de todo lo que habías perdido si yo soy profeta de Dios cuando la memoria pasada se activa entonces tú no caminas mendigando tienes el poder de hablar de ordenar que todo se alinee viene un incremento que todo se alinee y va a cantar la suga y va a cantar Yo te voy a entregar tres cantos Dice el Señor Que no habrá rincón de Latinoamérica Que no habrá rincón de Europa Que no habrá rincón de la India Donde no se cante eso Te voy a entregar tres cantos Te voy a entregar músicos De los que ni siquiera imaginaste Te voy a poner gente Hay siete personas que van a financiar tu ministerio Y te van a poner a volar Y vas a tener que correr Vas a tener que moverte Porque yo veo una puerta muy grande Le estoy hablando a 19 predicadores Que hay aquí Que usted ha estado pasando Por una noche difícil Le tengo noticia Como profeta de Dios La noche se terminó Usted mañana va a tener que reír Porque el Dios de los cielos Se levanta como varón de guerra En dos remacus Te alemén Se levanta como varón de guerra Le levanta la mano Toca al que te queda Aunque sea un codazo Dile Al único que se le permite Dilo con fuerza Al único que se le permite Meterse en el destino De una persona Es al profeta Eliseo estaba arando Eliseo no pensaba en gloria Eliseo no pensaba en unción Eliseo no pensaba en manto Eliseo pensaba en su casa Eliseo pensaba en bueyes Pero el profeta le pasó Y lo tocó con el manto Y le cambió el destino Esta tarde Yo te toco con el manto Y te cambio la historia De tu vida Y te cambio la historia De tu casa Te cambio la historia De tus hijos Le cambio la historia A tu familia Le cambio la historia A tu ministerio Te destrabo de la miseria familiar Te destrabo de la desgracia De la casa Te saco de la brujería Y de la hechicería Te saco de toda la porquería Que heredaste Te saco de toda la mugre Que te echaron Y te meto en los niveles De gloria Tú caminarás Donde nadie caminó Tú te reirás Del día difícil Te reirás De las obras Del diablo Porque comienza La generación De los Eliseo Comienza La doble porción Agarre a alguien Si puede Dígale Por mucho tiempo Lo dijeron Pero esta noche Es diferente Según la ley Sacúdelo Según la ley Que está en Éxodo 22.7 Cuando todo Se había perdido Y el ladrón Era descubierto Tenía que devolver Siete veces Lo que se había perdido Toca el que le queda Cerca y dígale Yo acabo de descubrir Ladrón Hay una ley Que dice Que yo soy heredero Del reino Hay una ley Que dice Que tengo el poder De caminar Sobre serpientes Y escorpiones Tengo el poder De reírme No sé Hay alguien aquí Que tiene un tumor El Señor me dice Que te está sanando En esta hora Hay dos mujeres Con flujo de sangre El Señor me dice El Señor me dice Que te sana En este momento Hay alguien Que tiene algo Hay algo en un seno Que Dios arranca Amacaba Shanda Se metió Dios en esta Dios en esta Amacaba A ver Amacaba El Señor me dice Amacaba Amén. No los oigo. 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 Necesito que agarre a alguien. Dile comienza una temporada. Según Zacarías 9. Dice volveos a la fortaleza. Oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio. Que os restauraré el doble. Hay muchos de ustedes esperando. Que una palabra se cumpla. Hay muchos de ustedes esperando. Que el marido se salve. Que el papá se salve. Que el hermano se salve. Que el abuelo se salve. El Señor dice. Las prisiones terminaron. Viene una nueva dimensión de salvación. Viene una nueva gloria. Los evangelistas que están aquí. Preparen pasaporte. Porque mi Dios los va a poner a viajar. Y los va a poner a llevar gloria. Y los muertos volverán a la vida. Y los paralíticos correrán. Y los ciegos verán. Hace un mes y medio. Hace un mes y medio estaba. Estaba en Nigeria. Y de ahí pasamos a Guinea Ecuatorial. Con una de mis hijas. Que es gemela. Y estaba en la iglesia de Tibi Joshua. Predicando con el hijo de él. Que tiene un hijo grande. Que parece que fue parte de algo en el pasado. Y cuando yo estoy ministrando. Traen una niña. Y entonces yo le digo. ¿Qué tiene la niña? Porque yo la veo hinchada. Me dice murió esta mañana. Alguna vez vi un muerto resucitar. Pero eso no me pasa siempre. Uf. Y yo para salir del paso. Lo digo delante de Dios. Para salir del paso. Me agaché y abracé la niña. No me gustan los muertos para nada. Y donde la abracé. La muchachita se sacudió. Salió corriendo. El que casi le da un infarto fue a mí. Y los siervos de Tibi Joshua. Me miraron y me hicieron así. Yo pensé que esos tipos iban a empezar a gritar. Pensé que iban a empezar a correr. Pensé que les iba a dar un ataque pentecostal. Le dije no. Entonces le pregunté. ¿Y por qué no se alegran? Me dice. Porque la forma de probar a los predicadores aquí. Es que tienen que seguirle las señales. De que los muertos tienen que volver a la vida. Y mientras estaba ahí. El Espíritu Santo me dio una palabra. Y me dijo. Todos los que tú conquistes. Es para tu generación. Estoy aquí para decirle jovencito. Que donde yo pasé. Usted no tendrá que pasar. Porque la unción en los hijos. Es doble que en los padres. Si yo represento a Elías. Y tú representas a Eliseo. Entonces resucita a los muertos. Camina donde yo no caminé. Ve donde yo no fui. Haz lo que yo no pude hacer. Vamos levanta las manos y da gloria a Dios. Agárrenle y abrázalo si puedes. Y dile el Señor. Te está llamando a ti y a mí. A reescribir la historia de este país. Dicen los judíos. Que hasta el 2018. Había un cumplimiento profético. Israel cumplió 70 años. Pero el 2019. Sería un año difícil. Pero en el 2020. Comenzaría el año de OPEI. Y el año de OPEI. Es el año del evangelista. Es el año de la letra T. Que significa alumbramiento. Lo que yo entiendo es. Que la matriz se dilató. La placenta se maduró. Viene una cosecha impresionante. Viene una gloria que no se ha visto. Viene un movimiento de Dios. Cuando uno está viejo, hija. A uno se le olvidan los nombres de la gente. Venga acá. Difícil que yo haga esto. Lo que yo cargo encima. Yo lo suelto sobre ti esta noche. Conviértete en una adoradora. Que llene los estadios más grandes de la tierra. Ve y lleva mi gloria. Dice el Rey. El Espíritu de Dios está aquí. Alguien tiene que correr. Si puede correr. Alguien tiene que gritar. Si puede gritar. Alguien tiene que saltar. Si puede saltar. Señores se terminó el desierto. Se terminó el desierto. Se terminó el desierto. Yo te ordeno. Que salgas de la miseria. Porque la mentalidad se acaba de activar. Lo que ojo no vio. Lo que oído no oyó. Se viene sobre tu casa. Cuando yo grite tres. Usted da un gloria a Dios con toda su fuerza. Uno, dos, tres. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, viejo! perdón que lo señalo y usted perdone mi atrevimiento ese señor alto blanco si tú me honras dice el señor yo te pondré en el gobierno de este país y te daré un lugar alto si tú me honras yo pondré tu nombre allá arriba dice el señor pero honrame y yo te honraré a ti que alguien alabe a Dios si puede que alguien alabe a Dios si puede no los oigo que alguien alabe a Dios si puede que alguien de gloria a Dios si puede vamos dale más fuerte dale más fuerte termino con esto le dice el profeta a la tsunamita el año que viene por este tiempo dará a su luz un hijo pero es que el año que viene por este tiempo son 12 meses y las mujeres no paran de 12 meses sino de 9 lo que pasa es que en el lenguaje profético los niños se incuban 3 meses en el espíritu y durante 9 meses se gestan en el vientre le está hablando a una matriz estéril llega el ángel y le habla a María en el libro de Lucas y le dice a María tu pariente Elizabeth la que decían que eres estéril está en estado de embarazo cada vez que vengo para República Dominicana a mí me escriben predicadores de toda parte del mundo tengo más de 6.900 pastores y ministerios bajo cobertura y la gente me dice no vaya dominicana el testimonio de los dominicanos no es bueno esa isla no tiene futuro pero yo tengo una noticia gristele a las islas del Caribe gristele a Latinoamérica gristele a Argentina gristele al Brasil gristele a Chile gristele a Perú gristele a Ecuador gristele a Bolivia gristele a Uruguay al Paraguay gristele a Venezuela gristele a Colombia gristele a Panamá a Costa Rica a Nicaragua a Honduras a El Salvador a Guatemala a México a los Estados Unidos al Canadá gristele que el estéril ya no está estéril gristele que el estéril está embarazo en la sala se llama República Dominique ¡Se vale gritar! ¡Se vale gritar! ¡Se vale gritar! Lo voy a decir Yo nunca en mi vida Vale, un poquitito Yo nunca en mi vida Y perdone que lo tuve de pie Nunca en mi vida Lloré tanto por un país Como lloré ayer Toda la santa noche de rodillas Orando por este país Quiero que me escuche Yo recuerdo hace años Cuando Dios tomó un niño en Nigeria Y él me habló en varias lenguas Y al final me habló en español Me habló en inglés y le entendía Pero era un inglés mixto con africano Y recuerdo cuando él me dijo Que Dios tenía tres países para la hora final Y de repente él me dijo República Dominicana Quiero que me escuche Pero yo tengo temor Le voy a hablar como un viejo Que tiene 32 años de predicar Que normalmente no está tan difónico Como hoy Puede seguir tocando Pero suavecito Gracias Dejen de matarse Entre ustedes No arruinen No arruinen No arruinen el plan de Dios Ayer me hablaban de una predicadora Me cuesta mucho pronunciar el nombre Porque alguna vez Vi un pedacito de una predica Puede que ella sea conservadora I don't care Puede ser que ella no se maquille Como alguna gente aquí Ese no es problema suyo ni mío Creo que se llama Bersalina y Nibar Y me hablaban del escándalo ¿Usted cree que yo Voy a permitir que un gringo Tres veces hijo del diablo Me va a pisotear a esa mujer Con la gloria que esa mujer Carga encima Pero este país va a tener que aprender A restaurar a sus soldados Este país tiene que aprender A restaurar Deje de estar señalando a la gente Mira el que está a la par suya Y dígale Usted no se haga el muy santo Que usted también tiene colas Que le majen Así que dele gloria a Dios Porque usted también Se lava los dientes en la mañana Y usted también va al baño Usted no es angelito ni angelita Tenemos que restaurar A los Aquiles Azar Deja de señalar Deja de pisotear Ese no es el corazón de Dios Dios le ha confiado A este pedacito de tierra Y Dios ha jurado Que de aquí se levantarán Los predicadores más poderosos Dios lo ha dicho Que de aquí caminarán hombres Que harán temblar los infirios Tú necesitas abrazar a alguien Aunque no lo conozcas Necesitas abrazar a alguien Esta noche Y decirle Yo te necesito para llegar Mi destino profético Está ligado a ti Mi destino está ligado a ti Mi destino está ligado a ti Mi destino está ligado a ti Me da pena ver Como hay videos Que se hacen virales Por pura basura A mí alguien me dijo Quiero que vea el video Yo no veo basura Porque yo no soy basurero Del diablo Lo único que voy a recordar De los hijos de Dios Es las cosas gloriosas Que yo he visto Y se acabó la historia Levante manos santas En 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 Hay cuatro personas con problemas en la columna vertebral El Señor le está sanando en este momento Alguien tiene un problema en el brazo izquierdo Es como una bursitis, una tendinitis El Señor le sana en este momento Alguien tiene un problema en el túnel carpal Eres sano en el nombre de Jesús Ahora mismo, ahora mismo Hay una situación en el oído izquierdo que el Señor sana Hay algo que está pasando en la cervical El Señor lo sana Alguien tiene un problema como de artritis El Señor le sana en este momento Alguien está perdiendo la vista Aceleradamente el Señor le sana Eres libre en el nombre de Jesús Todo el que respira Adoré a Dios Termino con esto Usted disculpe que no ministre Necesito que agarres a alguien Así fuerte Agárralo fuerte Y quiero que le digas Te voy a poner un nombre profético Dile No, el que esos huesos vivan No, el que esos huesos vivan Está ligado al aliento que está en tu boca Entonces agarra a alguien y dile Tú no morirás Sino que vivirás Yo te ordeno que esta noche Salga de la esclavitud Sales de la miseria Sales de la ruina Y te conectas con los diseños eternos Yo te ordeno que la memoria se te active Yo te sacudo Para que te complete Se te sale la idoneidad Acaba Dale más fuerte Sacúdelo Dale, dale que no te oigo Dale, dale Dale más fuerte Los amo demasiado ¡Gracias!